¿Dónde vamos? Vamos a comprar unos porros, a buscar al hijo y después al baile, ¿dá? ¿Dónde le ha cazado al hijo? Acá. ¿Qué haces, chalino? ¿Qué haces, chalino? ¿La podemos ver? Bueno, dale. ¡Con el coño de puta! Uy, negro, escuché, enseñándonos un par de pasos. ¡Uy, negro, zámpi! ¡Eh, negro, cambiaron la canción! Guacho, fuma, porro, pasame una sequita que quiero fumar. Guacho, fuma, porro, pasame una sequita que quiero fumar. ¡Eh, loco, vamos viendo la chuta y lo van a agarrar! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, acá! ¡Dale, acá! ¡Dale, acá! ¡Dale, acá! ¡Ya, barato! Una vez que quiero fumar.